Bienvenidos al vídeo de ideas clave de la unidad 5. En esta unidad vamos a poner el acento en la idea de participación activa en cualquier foro que fomente y contribuya a que las buenas prácticas de planes de pensamiento computacional de las comunidades educativas sean una realidad. Se trata de poner en escena las competencias que hay que desarrollar según el currículo vigente. En estas semanas, algunas ideas claves ya han ido abriendo posibilidades a sus planes de pensamiento computacional. Los algoritmos, los autómatas y sus funcionalidades, el imaginario colectivo de autómatas, los entornos de programación, la brecha de género, el mercado laboral del futuro, la inclusión social con tecnología. Ha llegado tu turno. Es el tiempo de la toma de decisiones acerca de la conveniencia de comenzar con un plan de pensamiento computacional en tu aula o en tu comunidad educativa. En este MOOCBOT hemos reflexionado sobre qué parte del robot se humaniza y qué parte del humano se robotiza en nuestra sociedad actual. Hablar y tratar de robots dentro del aula no es ya una opción en una sociedad donde cada vez más están presentes. Esperamos que hayas tomado conciencia de la necesaria conjunción entre teoría y práctica para avanzar de manera firme en este campo. Cuanto más conocemos de la parte teórica de los robots, más libres somos en el diseño de nuestros sueños robóticos. Esperamos que el imaginario colectivo de los androides tomado prestado de películas y literatura de ciencia ficción ya no condicione tu pensamiento al terminar este MOOCBOT, sino que seas tú mismo el que diseñe tus sueños de cómo llevar la robótica a tu comunidad educativa. Te esperamos en cualquier foro, evento, taller, debate o semana robótica. ¿Recuerdas? Aprendemos junto a otros y a menudo gracias a los otros. Es tu turno, tú decides. Los planes de pensamiento computacional serán los que las comunidades educativas decidan y tú eres parte de esa comunidad.